Con el objetivo de reducir la brecha presupuestaria del próximo año sin afectar la inversión social, el gobierno del presidente Nayib Bukele diseñó una nueva estrategia de financiamiento que además facilitaría la aprobación del gasto público en la Asamblea Legislativa. El ministro de Hacienda presentó una serie de iniciativas ante el Parlamento salvadoreño, la más significativa busca reducir de 1.342 a 161 millones de dólares la necesidad de fondos externos en el presupuesto de 2021. Estamos reduciendo la deuda requerida para el próximo año en 1.181 millones, es decir, solo vamos a necesitar 161 millones para complementar, usando todos aquellos financiamientos que han estado bloqueados en este año en la Comisión de Hacienda. En la otra iniciativa, el gobierno propuso la reducción en algunos gastos y que estos se trasladen para el Instituto de Acceso a la Información Pública, para la construcción de dos sedes universitarias y la compra de insumos de bioseguridad para el día de las elecciones. Hoy estamos presentando una solicitud para que la Comisión de Hacienda reste de las partidas del Ministerio de Hacienda 750 mil más para entregarle por completo el incremento que ha estado solicitando el Instituto de Acceso a la Información Pública por 950 mil dólares. Hemos solicitado un incremento de 10 millones más para la Universidad de El Salvador, que serán invertidos en las dos sedes que vamos a construir el próximo año. El ministro Zelaya también llamó a los diputados a que ratifiquen un crédito del BID por 50 millones de dólares que está dirigido para la cartera de salud. Ahí hay parte, parte de los recursos que van para vacunas. Nosotros ya dimos el primer anticipo y este crédito es parte también de esa estrategia financiera para obtener la vacuna y empezar a vacunar a nuestro pueblo salvadoreño lo antes posible. El gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene su inversión en educación, salud, seguridad y desarrollo económico para el próximo año, algo que convierte al presupuesto 2021 en el de mayor enfoque social en la historia del país.